Un, dos, tres, las tres gracias, nuestra cita diaria Y tú bien sabes que de ti siempre he vivido enamorado Pero se te ha dado por creerle más a tus amigas He tratado de ser paciente y por ti sigo luchando Que todo lo que ha metido en tu cabeza es mentira Ay pero si sigues así yo me voy, yo me voy, yo me voy bien lejos Si tú eres testigo que yo te amé y te amaré por siempre en mi vida Lo que me da rabia es que sin motivo se te haya resentimiento Y yo no sería capaz de hacer algo que a ti te abra alguna herida Ay no eches por una ventana los sueños que un día íbamos a construir Y que no hay nada en la vida que acabe el amor que yo siento por ti No permitas que se apague ese brillo en tus ojos Porque si es así te juro que me quedo solo Ay pero si sigues así yo me voy, yo me voy, yo me voy bien lejos Porque me da rabia es que sin motivo se te haya resentimiento Vaya que sin motivo se te haya resentimiento Álvarez Música Hoy me da triste saber cómo se está muriendo todo Porque está pasando el tiempo y tú sigues muy resentida Has tomado determinaciones y eso está mal hecho Porque no me crees a mí solo por creerle a los amigas Pero si sigues así yo me voy, yo me voy, yo me voy bien lejos Si tú eres contigo sé yo te amé y te amaré por siempre en mi vida Lo que me da rabia es que sin motivo se te haya resentimiento Y yo no sería capaz de hacer algo que así te habrá algo de herida Pero si algún día regresas recuerda mi amor que siempre estaré aquí Y tengo la fe que un día te darás cuenta y te vas a arrepentir No permitas que se apague ese brillo en tus ojos Porque si es así te juro que me quedo sola Pero si sigues así yo me voy, yo me voy, yo me voy bien lejos Porque me da rabia que sin motivo se te haya resentimiento ¡Oh, oh, oh, oh! Gracias por ver el video.